Yo hoy en el Día del Amor y la Amistad, amorosamente les digo que son narcos. Amorosamente les digo que protegen al Chapo Guzmán y lo siguen protegiendo. Amorosamente les digo que no tienen vergüenza. Creen que el pueblo es tonto, pero el pueblo respalda con más del 70% al compañero presidente López Obrador. Ustedes en su marcha pedorra de finales de este mes verán su tamaño y luego verán lo que es el poder del pueblo el 18 de marzo de este año en el Zócalo. Nosotros celebramos la expropiación petrolera. Ustedes celebran a Lorenzo Córdoba y a su narco García Luna y a su narco Calderón que ya anda en Indonesia. Seré curioso, ¿por qué no se presentaron a testificar el cabeza hueca de Fox y el tomandante Borolas alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza? ¿Por qué no fueron testigos de la defensa de García Luna? Sería muy bueno que quienes fueron titular del Ejecutivo de este país a la buena y a la mala hubieran ido ahí a decir García Luna es inocente. Dice Riva Palacio que no se está juzgando a García Luna, que se está juzgando a México. No, no se equivoquen chayoteros, se está juzgando a esa pandilla de canallas y criminales que bañaron en sangre al país.